El negro llorón Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Ay, mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso y piel llevabas, llorona, que la virgen te creí Hermoso y piel llevabas, llorona, que la virgen te creí Ay, mi llorona, 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 llorona Porque me muero de frío Tápame con tu rebaso, ay, llorona, porque me muero de frío ¡Gracias!